24 horas, central. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, durante esta tarde se realizaron ya las primeras inmersiones de estos robotos submarinos facilitados por una empresa privada para el rastreo de Brian Salas Ferrada, de 33 años, que es precisamente el padre de familia y el único cuerpo que no ha podido ser recuperado desde la playa de Pingueral. Recordemos que esto ocurrió el pasado viernes en la noche, en la tarde, en realidad cuando la familia se encontraba, no bañándose, sino que se encontraba en un sector de esta playa, sentados, cuando una ola gigante atrapó a los dos menores de 9 y 11 años, los arrastró hasta el mar y los padres salieron corriendo detrás de ellos e incluso la madre logró ser rescatada cuando ya se estaba ahogando por alguna de las personas que estaban realizando trabajos en la zona de Pingueral. Durante el día de hoy, la Armada ha encabezado los operativos en estos momentos ya se están retirando prácticamente las 25 embarcaciones de pescadores artesanales que estuvieron laborando en este lugar. Ahora solo permanecen tres unidades de la Armada de vehículos de lanchas menores y también la patrullera de la Armada Concepción, que permanece justo en la puerta donde se unen la Bahía de Coliumo, en Dichato y la Bahía de Pingueral, que es donde ocurrió esta tragedia. Están en estos momentos los familiares en uno de los rincones ya organizándose para lo que va a ser mañana la búsqueda y la misma Armada. Indicó que mañana es un día clave precisamente por los pronósticos del tiempo y de las marejadas. Para la tarde del miércoles, mañana martes sería el día clave. Para la tarde del miércoles ya se esperan marejadas muy similares a las que afectaron a toda esta zona del litoral precisamente el día en que ocurrió esta tragedia. De ahí que se espera que mañana sea un día clave para intentar ubicar a este padre de 33 años que perdió la vida cuando intentaba rescatar infructuosamente a sus hijos. David Yáñez, con la información, con los últimos hechos, las últimas técnicas y de búsqueda que están realizándose ahí en Pingueral. Estamos en contacto frente a cualquier novedad. Muy buenas noches. Bueno, y comienza en la política una semana clave en el Congreso para definir el futuro de las acusaciones constitucionales contra Giorgio Jackson y la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. La moneda busca fórmulas para convencer a la oposición de rechazar ambas ofensivas que ha generado división en la derecha. Kevin Filgueras nos cuenta. Dos comisiones funcionando en paralelo. Así partió el trabajo de la Cámara esta semana, que eso sí, no se enfoca en avances legislativos, sino en las acusaciones constitucionales impulsadas por una parte de la oposición, sector político que está dividido sobre uno de los niveles que apunta al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Cuatro capítulos redactados por diputados del Partido Republicano que no convencen jurídica ni políticamente a todo Chile Vamos. Votos clave en la semana en la que se define si el proceso continúa o se detiene. Yo no estoy convencido para votar a favor aún de la acusación constitucional contra el ministro Jackson. No tengo ánimo ni de golpista ni de actitud de destabilizar el gobierno. En Chile los presidentes tienen que terminar y los ministros tienen que trabajar. Proceso de acusación constitucional que requiere de la mayoría de los presentes al momento de la votación para que prospere y pase al Senado o bien para que sea rechazada. Segunda alternativa que hoy suena con fuerza a pesar del reparo de los autores del texto. Y yo lamento que de distintos lugares estén saliendo ciertas voces como para preparar el camino para un cálculo que es un poco más político. Será la opinión pública si es que considera que votar a favor o votar en contra del ministro Jackson es lo correcto. Y no son pocos los parlamentarios de oposición que fuera de micrófonos manifiestan que no hay causal que fundamente buscar destituir a Jackson y menos inhabilitarlo por cinco años de ejercer cargos públicos. Desde el oficialismo aseguran que es impensable una posible vendetta política por la relación que tuvo el ministro con el Congreso. Puede ser muy arrogante, puede ser muy altivo, pero el ser arrogante, ser altivo no es argumento suficiente como para poder generar una acusación constitucional de estas características. Analizar jurídicamente las acusaciones constitucionales es el deber de cada parlamentario. Sería una ofensa a mi parte recordarles que tienen que cumplir su deber, pero aprovecho de hacerlo. Libelo, que en algunos comités y bancadas sigue en análisis, mientras otros ya optaron por su completo respaldo. Que esta acusación tiene los méritos suficientes para ser aprobada por nosotros. Vamos a tomar una decisión responsable, lo vamos a hacer en conjunto, así lo hemos definido en la bancada. Responsabilidad política que también exige la moneda. La CECPRES afina los detalles de la votación asegurando un respaldo total en el oficialismo. Hagan este análisis riguroso, un análisis en conciencia, un análisis con el cuidado de las instituciones. Acusación constitucional, máximo mecanismo fiscalizador de la Cámara, que también apunta la ex ministra Marcela Ríos, eso sí, por los indultos. Facultad del presidente de la República, aunque ejecutoriada por la ex secretaria de Estado. Todos los caminos parecen converger en que hay una responsabilidad directa de la ministra de Justicia en el otorgamiento de los indultos. La responsabilidad política no se ejerce de esta manera. Aquí tiene que haber una infracción a la Constitución o a la ley. Defensa ante los procesos de acusación constitucional que se zanjarían en momentos distintos. El de Giorgio Jackson se votaría esta misma semana en sala, y el que apunta a Marcela Ríos los últimos días legislativos de enero, donde la Cámara tendrá que destinar horas de trabajo a definir si pasan o no al Senado. Bueno, y como lo veíamos, el caso indulto sigue provocando reacciones. Chile Vamos y el partido en formación demócrata recurrieron hasta el Tribunal Constitucional para impugnar el beneficio otorgado a siete de los trece condenados. Desde el gobierno sostienen que no hay elementos jurídicos que pongan en cuestión su legalidad. Antiguos adversarios que este lunes se reunieron para, en conjunto, Chile Vamos y Demócratas presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que permite impugnar la mayoría de los polémicos indultos concedidos por el presidente Boric. Crisis en el Ejecutivo que está lejos de extinguirse, más una vez reconocidas desproligidades en el proceso, lo que ha generado acciones de la oposición. No es un requerimiento que persiga una disputa política, sino que lo que persigue es que se respete la ley. En total, siete de los trece beneficiados hoy están puestos en duda. Entre ellos, el exfrentista Jorge Mateluna, por, señala el escrito, presunta desviación de poder. Principio reconocido en la actual Constitución, trasgredido, de acuerdo a la oposición, al que se suman el de jurisdicidad y vulneración de la igualdad ante la ley. Personas que tienen, por un truario delincuencial, personas que han sido indultados anteriormente, no pueden recibir indultos. Por tanto, esta es una oportunidad para el gobierno, precisamente para enmendar el error. Hay errores de forma, en términos de las referencias, a las articulados que pudieran efectivamente permitir que estas personas sean indultadas. Nuevo requerimiento que se añade a otras ofensivas de la oposición. En el Congreso existe una acusación constitucional contra Marcela Ríos. En Contraloría esperan respuestas de su ex cartera, la de Justicia, luego que el ente, tras solicitud de la UDI, pidiera un informe detallado de los 13 indultos concedidos, arremetidas que, a juicio del ministro de Justicia, Luis Cordero, podrían comprometer otros beneficios. Yo llamaría a tener cuidado, porque ya no solo se están objetando los indultos, estos indultos, sino que la figura del indulto, y si son ciertas las teorías, las tesis legales que tienen esos requerimientos, entonces no solo existiría un problema en esto, sino que los que se han ejecutado en el pasado. Cuando se ha tratado de otros indultos, no hemos tenido inconvenientes respecto a situaciones de carácter humanitario, razones de salud, pero cuando un indulto se otorga por consideraciones políticas, evidentemente entra en una contradicción. Discusión que tomó plano jurídico, pero que desde el oficialismo obedece a un juicio político de la oposición. Creemos que la derecha está llevando estos rifirrafes políticos más allá de lo que es razonable. Ellos han hecho un punto político de esto, nadie puede cuestionar que es una atribución y competencia exclusiva, excluyente del presidente de la República. Se tiene que respetar el Estado de Derecho, y todos aquellos quienes pretendan que se retrotraiga la medida, creo que no están en ese plano. Están buscando vulnerar justamente el Estado de Derecho, y eso no le hace bien a la democracia. Nosotros tenemos la convicción de que hay legalidad en el decreto de indulto, y es una facultad constitucional del presidente de la República, y otra cosa es el debate político, que si te gusta o no... Debate que continúa, 17 días de decretados los polémicos indultos, ya nueve de que el propio presidente reconociera desproligidades en el proceso. Este lunes la Cámara aprobó conformar una comisión investigadora sobre los actos del mandatario en la entrega de indultos. Desde el gobierno insisten en la inexistencia de elementos jurídicos que puedan poner en cuestión la legalidad del beneficio entregado. No hay ningún elemento jurídico que ponga en cuestión la legalidad de los indultos. Nueva ofensiva de la oposición ante el Tribunal Constitucional que en los próximos 10 días se debiera conocer su admisibilidad de ser aprobado el requerimiento. Esta sería la primera vez en que el TC debe revisar la legalidad de un decreto de indulto otorgado por algún mandatario. Y durante la jornada se dio a conocer el Plan de Reactivación Educativa 2023, una importante medida que busca enfrentar los altos niveles de deserción escolar que dejó la pandemia y establecer estrategias para enfrentar problemas como la salud mental de los estudiantes. Un serio problema que incluso algunos ya catalogan como una emergencia. Tras la pandemia, la tasa de deserción escolar creció considerablemente y llegó a su pic el año pasado. Más de 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo. Muchos estudiantes que no pudieron lidiar con el sistema Estudio Online. Pensar también que en una casa donde hay más estudiantes, todos quieren ocupar el computador y si es que existe un computador. Muchos se hubieran enfrentado a no tener sueldo un día para otro. Entonces también es cierto. Muchos niños tuvieron que dejar la educación para hacer frente a esto. El actual índice de deserción es un 24% mayor a los registrados previos a la pandemia. Pero existe una estadística tanto o más preocupante. El 39% de la matrícula total del sistema tiene niveles graves de inasistencia, lo que equivale a 1.200.000 estudiantes. Es un muy mal legado porque si es que los estudiantes no están yendo al colegio, es mucho más difícil dar otras peleas que son mucho más de largo plazo o largo aliento como mejorar la calidad de la educación que reciben esos estudiantes. Un escenario complejo. Para este año el gobierno presentó un plan de reactivación educativa que busca fortalecer la formación de niños y niñas de todo el país. Esta es una tarea de largo aliento. Sabemos que no es suficiente con un gobierno. Probablemente nuestro país se va a pasar unos buenos años preocupado, ¿no es cierto? Y diseñando políticas públicas que permitan recuperar estos aprendizajes. El plan contempla tres medidas concretas. Se ampliará el programa de convivencia y salud mental a 100 comunas prioritarias. Se implementará una estrategia para revertir el rezago lector en 80.000 estudiantes de segundo a cuarto básico. Y finalmente se desplegarán equipos para promover la asistencia y revinculación de los alumnos. Vamos a disponernos, ¿no es cierto?, de recursos universales para todo el sistema educativo, especialmente para la cobertura de la priorización curricular del año 2023. Además, se conformó un consejo asesor para la reactivación. Reúne a representantes de colegios públicos, privados, expertos e incluso exministros de distintos sectores políticos. La tarea país es lograr que el colegio con toda la comunidad educativa sea exactamente eso, un lugar amable que en marzo se abra para todos los niños de Chile. No se trata acá de echarse las culpas, porque eso es inconducente, eso ya pasó. Es reconocer que tenemos un terremoto educacional y la pregunta es qué es lo que vamos a hacer. El presidente Gabriel Boric reflexionó sobre el impacto del cierre de escuelas durante la pandemia y reconoció que se pudo haber abordado de otra manera. Chile fue uno de los países del mundo que más tiempo tuvo sus colegios cerrados. Y en eso, habiendo sido parlamentario en la época, soy muy autocrítico, personalmente, respecto del rol que jugamos en eso. Para llevar a cabo las medidas, el Mineduc trabajará con tutores y universidades para fortalecer el apoyo pedagógico de algunas comunidades. Desde que fue deportado de Estados Unidos por robo, se asesoró en Chile con ingenieros, abogados y un contador para no ser descubierto por la policía. Es parte de la historia de un avesado lanza internacional chileno que logró tener un multimillonario patrimonio gracias a las joyas y relojes de lujo que consiguió principalmente en Nueva York. Con orgullo, Fabián Ahumada Merino lucía y se jactaba de sus relojes, que estaban lejos de ser comprados con dinero lícito, advierte la PDI. Por más de 20 años fue lanza internacional, acumuló una gran fortuna. Este patrimonio llegó cerca de los mil millones, no obstante las incautaciones que se realizaron de forma posterior alcanzó los mil 440 millones. Al imputado principal le gustaba ostentar una vida, entre comillas, de lujo, por ende era muy fanático de las marcas, marcas como Luis Vitón, Gucci, entre otras. Aquí está Fabián Ahumada comprando relojes de una exclusiva marca. Estaba en Nueva York. Hizo la transacción con una tarjeta de crédito que le robó a un turista argentino, según acreditó la investigación, cada uno con un valor superior a los 300 millones de pesos en el mercado formal. Pero de contrabando, al ser ya adquirido de manera fraudulenta, son de 100 millones de pesos aproximadamente. Y es por esta razón que al intentar comercializarlo acá en Chile, no lograr encontrar a un comprador, lo intentan sacar del país a través de Brasil y una vez más a través del contrabando. Cuando la PDI supo que Fabián Ahumada estaba en Chile, fueron a buscarlo. Los movimientos bancarios eran sospechosos, injustificables para los investigadores. En el expediente consta que viajó 16 veces a Estados Unidos entre 1997 y 2020, cuando fue deportado por este caso. Robó principalmente joyas, las que luego vendía en Chile. Estos viajes eran de diferente tiempo de estadía allá. Algunas veces se mantenía 10 meses, en otras ocasiones estaba menos tiempo. También registra hartos viajes, alrededor de 40 a Argentina. Y mantiene otros viajes a Europa, a Canadá y otros países. No obstante, acá en Chile él no mantenía ningún tipo de requerimiento a su ingreso. Con las ganancias ilícitas, afirman en la PDI, Fabián Ahumada y sus hijos invirtieron en una botillería y dos carnicerías. Una vida de lujos, necesitaba una ordenada gestión de los recursos. Este lance internacional, yo diría que tiene un modus operandi de alta gama. Pertenece a una casta delictual, diría yo, que se ha especificado mucho en su modelo de negocio. No solamente tiene un modelo muy estratégico de negocio, tiene alianzas estratégicas con otros delincuentes del mundo, sino que también tiene un modelo de financiamiento, tiene una planificación. La otra semana podemos hacer alguna facturita para que te la vendamos a vos la carne, como que te la vendemos a vos. Un lance internacional que ha impedido de viajar a Estados Unidos. Se asesoró en Chile con abogados, ingenieros y un contador. Fabián es un tipo súper inteligente para llevar a cabo su ilícito. Es por esto que se hacía asesorar de manera profesional. Además que tenía el dinero para pagarlos, entonces la suma que el abogado le pidiera, él podía pagarla. Entonces se hacía asesorar por muchos profesionales para poder no ser advertido o detenido por la policía de investigación. La fortuna del multimillonario lance internacional VIP es parte del objetivo de los investigadores. Fabián Ahumada y sus dos hijos fueron capturados y están con arresto domiciliario total. Hace pocos días el norte de España estaba enfrentando una ola de calor y ahora sufre con tormentas de nieve. Mientras que las inundaciones siguen sin dar tregua a California, donde ya han muerto 19 personas desde el comienzo de la crisis climática. Inundaciones, derrumbes y víctimas mortales. Estas son algunas de las consecuencias que ha dejado la tormenta que azota hoy a California. Daños que se pueden ver en un estado que ya está enfrentando su tercera semana de lluvias torrenciales y que tienen a parte de su población al borde del colapso. ¿Sabes? Nos duele la espalda. Me duelen los pies con esas botas de lluvia. Es repugnante. ¿Sabes? El barro es tan insoportable. El planeta está pasando por una gran cantidad de turbulencias provocadas por el hombre o no. Y cada uno está lidiando con su suerte. Y por ahora parece que esto es con lo que tenemos que lidiar. La devastación ya ha matado a 19 personas y ha puesto a 26 millones de ciudadanos de California en alerta. Las autoridades han realizado diferentes rescates, pero la naturaleza ha impedido muchos de ellos. El caso dramático es el del niño de 5 años, Kyle Dohan, que desapareció en medio de la tormenta y aún no ha podido ser encontrado. Él es tan dulce. Es muy considerado. Tiene un gran corazón. Es simplemente nuestro bebé y es difícil porque lo queremos de vuelta. Y lo queremos exactamente como era. California no es el único lugar con una emergencia climática importante. Un caso llamativo es el de España, que hace pocos días lidiaba con temperaturas inusualmente altas para enero y ahora enfrenta rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, inundaciones y nevadas en el norte del país. Fenómenos climáticos extremos que se están haciendo cada vez más comunes en el planeta. Tormentas siempre ha habido. Lo normal es que haya tormentas. El problema es que en efecto las tormentas están intensificándose y eso es desgraciadamente en alguna medida consecuencia del calentamiento del planeta. Mientras sigamos aumentando la temperatura media del planeta, las tormentas podrían seguir aumentando de frecuencia, pero con seguridad van a ser cada vez más intensas. Mientras los habitantes de California esperan tener un respiro, ya que el servicio meteorológico señaló que las tormentas bajarán su intensidad en los días venideros. Atención con lo siguiente. Dos hombres privados de libertad aprovecharon su hora de patio para intentar fugarse del centro de detención preventiva de Ovalle. Uno de los internos resultó herido tras lanzarse desde 7 metros de altura y fue capturado. Ponga atención a la siguiente imagen. Fíjese bien detrás del auto rojo. Este sujeto saltó de una altura de 7 metros tras escabullirse por el techo de la cárcel de Ovalle. Además, esquivó la reja perimetral y cojeando, se dio a la fuga. Mientras que el segundo reo resbaló y cayó en una mala posición que lo dejó con una fractura en su cadera, su huida terminó de golpe. Cuando un rato después los funcionarios de gendarmería aparecen posteriormente al plan de escape que se ejecutó, pero que este hombre no logró, su huida terminó en el hospital de Coquimbo. Exámenes y eventual intervención quirúrgica para la reparación de su fractura. En este minuto se encuentra nuestra unidad de emergencia, custodiado por gendarmería, en espera de ingreso al servicio para su posterior tratamiento. Eran las 4 de la tarde de este domingo y los gendarmes, al percatarse de la situación, retuvieron al segundo reo, mientras que el primero corrió hacia el poniente de la ciudad. Hasta ahora no hay rastros de él. Es preocupante, para la ciudadanía es preocupante, encuentro yo, para todos nosotros, habitantes de Valle. Que me asusté, sí, porque sentí hasta un disparo. Tienen que tener más cuidado ahí los gendarmes, pues. Que se arranque por ahí, por la puerta principal, es complicado. Está bien preocupante, que no sabemos dónde está, ojalá que lo encuentren luego. Trata de una persona que tiene un mediano compromiso delictual, y hoy día se encuentra en las labores de búsqueda a quien fue asignada a la investigación, a la policía de investigaciones. Una fuga de película que dejó al descubierto la falta de seguridad y proligidad de gendarmería, donde ahora tendrán que enfrentar una investigación sumaria para determinar las responsabilidades del escape de los dos delincuentes. Lograron acceder hacia las techumbres del recinto, dándose la fuga por el sector del front, y siendo recapturado uno de ellos en el momento, y la otra persona lamentablemente se dio a la fuga. Paralelamente, gendarmería abrió sumario administrativo para determinar responsabilidades eventuales, responsabilidades administrativas, ¿cierto?, si las hubiere. En esta cárcel había 184 internos, ahora tienen uno menos, que es considerado de mediana peligrosidad. El sujeto se acerca a los 40 años y es de piel morena. Las autoridades no quisieron entregar mayores antecedentes, indicando que todo es materia de investigación. Está siendo buscado intensamente por personal policial, se ha visitado los domicilios de familiares, amigos, y se va a seguir en esta búsqueda. ¿Él de acá de la zona? Tendría principalmente domicilio en la ciudad de Ovalle. Hasta el cierre de nuestra edición, el protagonista de esta historia continúa prófugo, después de dejar atrás todas las medidas de seguridad de la cárcel de Ovalle, para lograr un escape que podría tener ribetes cinematográficos. Y hablando de cinematográfico, lideró por años la temida mafia italiana de La Cosa Nostra. Estuvo 30 años prófugo y hoy fue detenido en una clínica privada. Se trata de Mateo Mecina Denaro, al que muchos consideraban el último padrino. Su historia, marcada por el poder, la extorsión y muchos crímenes, lo repasamos en la siguiente nota. Hoy, 16 de enero de 2023, miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, miembros del Grupo de Intervención Especial. Y los comandos territoriales de la región de Sicilia, arrestaron al prófugo Mateo Mecina Denaro. Hoy es un día histórico, un día de celebración, es un día de celebración para la gente de bien, para los familiares de las víctimas del crimen organizado. Era el criminal más buscado de toda Italia, prófugo de la justicia desde hace 30 años, el jefe de jefes de la temida mafia siciliana de La Cosa Nostra, el autor intelectual y material de atentados y numerosos homicidios. Por eso, este lunes, las imágenes de su arresto en una clínica privada de la ciudad de Palermo, dieron la vuelta al mundo. Éramos unas 30 o 40 personas, pero no sé si también estaba él entre nosotros. Con los médicos y enfermeras, nos dimos cuenta de que algo estaba pasando. Por las ventanas de la sala se veía el hospital rodeado de policías. Ya nadie subía. En ese lugar se sometía a tratamientos oncológicos bajo una identidad falsa, una de las muchas formas que utilizó en estas décadas para escapar de las varias condenas perpetuas que pesaban en su contra. Mateo Messina de Naro es, sin duda, un líder, el jefe de la organización de la mafia, por lo que pudo gozar todos estos años de mucho apoyo, encubrimiento y actividades de apoyo en el contexto local de Sicilia. El extenso prontuario de Messina de 60 años es estremecedor. Se le considera el cerebro detrás de las bombas que mataron en 1992 a los fiscales antimafia Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, además de la esposa de este último y ocho agentes de escolta, hechos que conmovieron a toda Italia. El secuestro de un niño de 11 años, cuyo cuerpo fue disuelto en ácido, es otro de los crímenes ordenados por Diabolic, como se le conoce, además de ataques terroristas que azotaron Milán, Florencia y Roma en 1993 y dejaron a 10 personas fallecidas. No hemos ganado la guerra, no hemos derrotado a la mafia, pero esta era una batalla fundamental y representa un golpe duro para el crimen organizado. Estoy seguro de que este será un hito importante y demuestra que las instituciones pueden desempeñar su papel. Fanático de los autos de lujo y los relojes de oro, era considerado el líder detrás de la mafia siciliana después de la captura hace exactamente 30 años y un día de Toto Rina, jefe de los corleoneses y la figura más importante de la Cosa Nostra del siglo XX y de Bernardo Provenzano, arrestado en 2006. Obviamente, él guarda secretos sobre materias y contextos muy sensibles como masacres de las mafias y colusiones entre políticos y la mafia, y de ahí entonces la historia que quede por escribir del fenómeno de la mafia en Italia. Una historia de crímenes, poder, extorsión y hermetismo que ahora suma un hito clave, la detención de quien ha sido definido tras las muertes de Rina y Provenzano como el último padrino que fue trasladado a un centro de máxima seguridad frente a los ojos atónitos de Italia y el mundo entero. Y a propósito de crimen organizado, pero acá en nuestro país, los gallegos, un peligroso clan asociado al tren de Aragua, fue desarticulado otra vez a siete meses de la masiva detención de sus integrantes en Arica. Los nuevos miembros se comunicaban con los imputados del grupo que está en la cárcel y se investiga su vínculo con extorsiones y homicidios en la zona norte del país. Encontrar cuerpos en medio del Cerro Chuño en Arica era una posibilidad, por eso la PDI recurrió a una retroexcavadora en un masivo operativo para desarticular una peligrosa cúpula vinculada al tren de Aragua. A lo menos hay sujetos que tienen una participación importante en la estructura, en la organización, en el liderazgo de esta organización. 40 casas allanadas, 11 detenidos, todos integrantes de un conocido clan de la megabanda criminal venezolana que en 2022 ya había sido desarticulada. En el operativo detuvieron a 11 integrantes del grupo denominado Los Gallegos, banda criminal vinculada al temido cartel venezolano. A siete meses de ese operativo, la cúpula de Los Gallegos seguía vigente en el norte del país. Esto en realidad es una rearticulación del grupo al cual atacamos fuertemente, denominado a clan Los Gallegos, en junio del año pasado. Grupo criminal que se reorganizó, pero ahora sufrió una nueva derrota. El arsenal incautado fue cuantioso. Gran cantidad de drogas y armas en la operación denominada Tren del Norte 2. Es decir que es droga granel, droga que estaba dispuesta para su comercialización en la zona. Además de las armas, las personas habían sujetos que estaban portando las armas y además había munición en los distintos inmuebles donde nosotros proseguimos los registros. Los nuevos detenidos de Los Gallegos se coordinaban con los imputados que formaban la facción y que hoy están en la cárcel. Extorsión como forma de operar. Incluso podrían estar vinculados a homicidios en la zona norte. Esto es consecuencia de un trabajo dedicado, de meses. Son investigaciones de largo liento y son además investigaciones que se van a seguir desarrollando. Por eso hemos firmado convenios de colaboración para disponer de recursos, para apoyar al Ministerio Público. Por eso también es que estamos apoyando con recursos la tecnología para que la Policía de Investigaciones pueda llevar adelante con éxito este tipo de investigaciones. El Tren de Aragua y sus ramificaciones se han convertido en un fuerte desafío para autoridades. Con operaciones cercanas a zonas fronterizas, con pasos no habilitados para la Comisión de Delitos, es una organización que busca trascender a las personas según expertos. Los habíamos desarticulado y ellos rápidamente se rearticularon y volvimos a encontrar esta nueva célula con nuevas personas, pero que finalmente es la misma organización. Es súper importante perseguir el dinero, porque es la única manera de seguir el hilo y encontrar todos los roles. Pistas que han llevado a las policías al Cerro Chuño y Narica, zonas donde han ocurrido los últimos allanamientos. Ellos no quieren perder esta región o esta ciudad en particular como punto de operación. Y eso es natural porque geográficamente efectivamente es una plaza o un lugar muy útil para efectos de seguir avanzando en el territorio nacional. Los nuevos gallegos pasarán a control de detención este martes. La retroexcavadora solo se usó para remover escombros. No hubo cuerpos encontrados en el cerro por ahora. Hace tres meses un equipo del Buenos Días denunció la faena y venta de gallinas en pleno sector de Calicanto. Una acción insalubre que no se ha detenido a pesar de las fiscalizaciones y que genera malestar en la ciudadanía por la falta de higiene. Enfermedades estomacales e infecciones son parte de los riesgos de consumir estos alimentos en la calle. Desde hace varios años el sector Calicanto es tierra de nadie, un sitio sin control que traspasa los límites básicos de salubridad. A la vista de todos a más de 30 grados de temperatura estas calles se transforman en una especie de restaurante ambulante sin higiene donde el producto estrella parece ser la venta de estas gallinas de un característico color amarillo. ¿Dónde vienen las gallinas? ¿De dónde las sacan? De lampa. De lampa. ¿Cuál era? ¿Y esta o esta? La que usted quita para una gazonada. ¿Pero se mantendrá en buen estado? Sí, mi amor. Vaya, córtela, lo ponen a resto y ya está. Porque es una mezcla muy grande, o sea, tú no sabes al final qué lo quieres, porque es tanta mezcla, tanta combinación de comida, de tanta cosa, que al final tú no, yo creo que se te quita la gana de todo porque lo único que quieres es comprar este. Llegará embarrado, pescado, pollo, muchas cosas que están pasando aquí en el centro de Santiago. Un equipo del Buenos Días a Todos recorrió en noviembre pasado esta arteria histórica de la capital. Se repite desde entonces e incluso antes la postal de vendedores de comida sin cadena de frío y sin una mínima higiene en la manipulación. Incluso estas gallinas son faenadas y limpiadas en el mismo lugar. Les digo la verdad, nos da igual un poco de pudor. Tiene toda la razón. ¿Y esta? Ustedes las vayan acá mismo, ¿no? No, no, nosotros lo hacemos. Sí, nosotros mismos lo hacemos. Lo primero es decir que en la calle no cuentan con agua potable ni con baños. Las personas están en una condición sanitaria muy deficitaria. En este caso, las personas manipulan con excretas en las uñas, en las manos, muchas personas que llegan a hospitalizarse porque van con un diarrea explosiva, van con obviamente vómitos y con deshidratación que es lo más grave. Se han detectado también restos de fecas y bacterias que pueden derivar en intoxicaciones. Los peligros a la salud de esta carnicería al aire libre, una parrillada sin reglas, donde las propias carnes tienen un origen incierto. Muchas veces pueden vender productos como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Carnes. Venden carnes muchas veces. Llevan carnes que nosotros no sabemos la procedencia. Eso sí que es terrible porque la transmisión de la tuberculosis es muy alta por productos animales. Un sector donde confluye el comercio callejero e irregular. Por un lado decenas de toldos azules, luego al otro extremo la falta de salubridad. A centímetros de la gente, un basurero que sigue creciendo. Y frente a este, cocinas que fríen animales para ofrecerlos al consumo. Son más de mil fiscalizaciones que se han generado desde la Ceremi Salud para justamente abordar lo que es el comercio callejero de alimentos. Es un problema social, pero tenemos claro que igual es nuestro rol. Efectivamente no podemos dejar de cumplirlo y como autoridad sanitaria lo estamos haciendo colaborativamente con las distintas municipalidades y también, por cierto, con Carabineros. Varias fiscalizaciones han dado cuenta de criaderos ilegales de animales así como la inexistencia de la cadena de frío que permite mantener la carne en buenas condiciones. Sí, hay descontrol, hay gente que vende. Yo a veces paso por la calle Puente, venden comida, venden todo eso. A mí pasar por ejemplo por acá en Calicanto o Parque Ojilín, por ejemplo, el tema de los olores a veces es muy desagradable. De una vez por todas las manos a la obra y que hayan más fiscalizaciones. Una fiscalización necesaria, dicen quienes transitan por estas calles y que debe hacerse de manera regular y coordinada. Tienen en buen estado, ¿no? Claro, mi amor, recién vengo, tres mil, recién vengo. Los esfuerzos que hagan las autoridades, tanto los municipios, la autoridad sanitaria regional y también Carabineros, no son suficientes si es que no contamos con la ayuda de ustedes en no comprar y no consumir alimentos callejeros. Y es que más allá de las fiscalizaciones y sumarios, el problema sigue siendo este tipo de comportamientos en el sector. Una zona donde todo parece ser posible, incluido cocinas que funcionan sin ningún tipo de control. Escuche bien estas cifras. Siete homicidios en solo 16 días. Alarmantes datos que corresponde a la región de Tarapacá. Este lunes, de hecho, se encontraron dos cuerpos calcinados en Playa Blanca y a 800 metros un auto quemado. Una estadística que también a nivel nacional vio como el homicidio aumentó en cifras récord durante el año que recién terminó. No es la primera tragedia que ocurre en el sector, pero esta vez en pleno balneario. Playa Blanca, en Iquique, que destaca por sus aguas transparentes, fue el epicentro de dos homicidios la mañana de este lunes. A las 10 de la mañana aproximadamente recibimos una llamada al 137, cierto, al número de emergencias marítimas, de un vecino del sector donde había encontrado dos cuerpos calcinados, acá en el sector de Playa Blanca. Existe un vehículo que está distante, unos 800 metros, un kilómetro de acá, que también está con acción de fuego y hay detectives trabajando en el lugar para empadronando y poder establecer si tienen algún tipo de vinculación, ese hecho, con el hallazgo de los cuerpos. Al sur de la zona urbana de Iquique, en el borde de la ruta costera, fueron encontrados el cuerpo de un hombre y una mujer calcinados. Fiscalía ordenó a la brigada de homicidios las investigaciones. Se están verificando por los pedidos rasgos externos que nos permitan determinar las circunstancias en las cuales estas personas fallecen, si fallecen producto de la acción del fuego o estaban fallecidas con anterioridad y solo fueron quemadas una vez que estaban muertas. Esta ciudad se ha convertido en la capital de los homicidios del norte. Este año a la fecha se han registrado siete homicidios, un aumento en comparación al año 2022, en que se habían registrado tres y un total de 53 homicidios. Una cifra sin duda alarmante. Una alta complejidad actualmente en el delito de homicidio, lo cual se ve vinculado principalmente a delitos asociados a microtráfico o tráfico, como también delitos asociados también a secuestros, extorsiones, como también ligados a armas de fuego o trata de personas principalmente. Todos los días hay muertas aquí, hay balazos, hostiles, y nadie encuentra nada, imagínese usted. Hay miedo salir en la noche, porque temiendo que vayan a asaltarla, la vayan a matar, porque ahora llegan y matan. Ojalá que no lleguemos al momento en que nosotros tengamos que defendernos para que no nos puedan hacer daño. Este homicidio se suma a los tres registrados el fin de semana, dos en Iquique y uno en la cárcel de Alto Hospicio. Una ciudad en la que este delito parece ser común y no ajeno a la realidad que vive el país, donde de 2021 a 2022 hubo un 32% más de homicidios. Sandías, melones, duraznos, son algunas de las frutas que comienzan a darle un respiro al bolsillo en medio de este proceso inflacionario. También hay verduras que comienzan a bajar de precio y que además son clave para la preparación de comidas de esta temporada. ¿De qué estamos hablando? Lo vemos en la siguiente nota. Lleva pino, pollo, aceituna y huevo. Más la pasta. Bien contundente. Son los ingredientes básicos para una comida tradicional chilena que toma protagonismo durante esta época. Sandra es la cocinera de este restaurante en la Vega Central y nos cuenta que por estos días es uno de los platos más pedidos y lo mejor es que su ingrediente principal, el choclo, comienza a dar una mano. Bueno, el pastel de choclo nosotros lo tenemos a 5.000 pesos, tenemos granado mazamorra también, humita. Nosotros acá lo que más vendemos es pastel de choclo. Es conveniente porque, bueno, cuando recién salió estaba a 600 pesos y ahora está a 250, 300 pesos el choclo. Entonces ya conviene más. Y claro, porque el choclo es una de las verduras de temporada que comienzan a darle un respiro al bolsillo. Están 3.000 pesos y eso que más temprano, están más baratos. Están bajando, están a 300 cada uno, pero dijeron que iba a bajar un poquito más. Ya viene la temporada, llega más choclo. Antes había poquito, cuando empieza a salir es poquito, son caros. Pero después ya va bajando, bajó más o menos el 50%. ¿Cuánto estaba costando y cuánto cuesta ahora? Estaba, no sé, a 3 por 2.000, después a 500 y ahora ya están 4 por 1.000. Pero no solo choclos vende Nelly, los porotos granados también son parte de su oferta. Aunque no se asegura que el precio todavía no baja lo suficiente. Ya a fin de mes, próximo mes, ya está más baratito. ¿Cuáles son los precios por ahora? El kilo está entre 2.500 y 3.000. Debería llegar a 1.500, porque más no van a bajar. Eso sí, para solucionarle la vida a varios, Nelly ofrece una alternativa económica y práctica de hacer. Tiene el poroto, el zapallo, el choclo y la albahaca. Como a Zamorro o con Pirco, como quiera. Usted solo tiene que ponerle sofrito y nada más, pues bueno, lo que le quiera agregar. ¿Cuánto cuesta eso? 3.000. 3.000. ¿Y la viene listo? Listo. Tres personas comen de acá. Los que también bajaron son los tomates, por si quiere comer una ensalada a la chilena. La cosecha nacional ya está lista y eso automáticamente disminuye los precios. 15 kilos a 10 lucas. Este con 18 a 8 lucas. Y este igual a 8 lucas. ¿Cuántos kilos venden? Acá vienen 18 igual. Calibre 9, calibre 7,5 y 8. Eso es que antiguamente era primera, segunda y tercera. Opciones de ahorro a las que también se suman las frutas de temporada. Bajo el melón y bajo la sandía. Para postre, jugo o simplemente refrescarse, la sandía y el melón son las frutas favoritas por estos días. Y según sus vendedores, a un precio muy conveniente. Por ejemplo, en los ayortan, esas sandías están a 2.000. Más los gastos para acá salen como a 2.500. Aunque hay otra fruta que no se queda atrás. Uno de los protagonistas del mote con huesillo también asoma en esta temporada. El precio empezó a bajar a partir de esta semana. Que gana está alrededor, rondando los 2.000 pesos. Ahora ya estamos en... Sí, 1.400, 1.200, 1.300. ¿Cuánto debería ser el ideal del Durazno? El ideal de 1.200 a 1.000 pesos. Productos más al alcance del bolsillo. Que se transforman en un alivio para el presupuesto de las familias chilenas. ¿El Durazno? ¿Tenimos ahí eligiendo Durazno también? Sí, sí, a 1.300 y la semana pasada 2.500. Hay que ser porque si uno anda buscando, aunque sea 20 pesos, no sirva a nosotros. Productos y precios más amigables que encienden una luz después de un 2022. Marcado por el alto costo de la vida. Por ley es ilegal acampar en playas. Sin embargo, hay lugares donde existen matices sobre esta provisión. Y uno de ellos es Sarica, donde por década las familias se han instalado con todas las comodidades en distintas playas. Es lo que se pretende regular de mejor manera a futuro, considerando el arraigo de esta práctica en la población. Así luce la playa Arenillas Negras de Arica. En este lugar, varias familias hace décadas se instalan en verdaderos campamentos con todas las comodidades para disfrutar del verano. Estamos con gas, tenemos baño, todo bien, igual que en la casa. Cocina a gas, dormitorios, mesa de comedor, parlantes, generador eléctrico y parrilla son parte de este lugar donde cada día tiene su rutina playera. La tranquilidad de la playa acompaña la preparación del almuerzo, donde se reparten las responsabilidades. Luego es hora de comer en una mesa con una privilegiada vista al mar. Esta es una tradición familiar, entonces ya el día a día a nosotros se nos hace corto. Acá nos bañamos en la playa, jugamos, en la noche karaoke, tenemos nuestro motor. Esto ha sido por años. Nosotros venimos con mi familia hace 40 años, venimos a acampar. Pese a que en nuestro país es ilegal acampar en las playas, algunas familias ariqueñas han hecho de esto una tradición. La autoridad apela al criterio y trabaja en una transición gradual que permita disponer de nuevos lugares con servicios sanitarios y remodelar playas arenillas negras con una caleta de pescadores. Mientras el proyecto no se concrete, se les permitirá mantenerse en el lugar. Efectivamente se genera este choque, cierto, entre la normativa y entre además la tradición y para eso lo que se está buscando, lo conversábamos el otro día también con el gobernador marítimo, es cómo se generan espacios donde las personas puedan estar de manera ordenada. Lo que se puede o no hacer en los distintos lugares de veraneo ha sido un debate durante este 2023. Las prohibiciones en espacios particulares dependen de cada recinto, como este camping, ubicado en San Fabián de Alico, región del Ñuble, donde no se puede escuchar música con parlantes y tampoco hacer fogatas. Me preguntan si nosotros somos los que no aceptamos los parlantes, y yo les digo que sí, entonces sí, vamos para allá. Pero de repente un poco incrédulos porque será o no será realmente efectivo la medida, pero sí hasta el momento sí es efectiva. Una medida que ha sido celebrada por los visitantes de este lugar, los que consideran que es parte del respeto el no escuchar música a alto volumen cuando hay otras personas disfrutando del mismo espacio. Cuando sale a descansar, sale a eso, a ver, escuchar y oír la naturaleza. Lo que no vemos en la ciudad, lo que no escuchamos en la ciudad, y llegar a estos lados y escuchar lo mismo, me alegro que existan estas casas de restricciones por el respeto a las personas y a la naturaleza misma. Nosotros venimos como familia, venimos con nuestra hija, entonces la idea es darle un ambiente tranquilo, seguro, acogedor. La prohibición de fogatas tiene como objetivo evitar incendios forestales. El consejo es mantener un comportamiento adecuado en lugares de veraneo públicos y privados, respetando las reglas y así evitar pasar a llevar la libertad de los demás veraneantes, los que también quieren disfrutar de esta temporada estival. Conmoción en Argentina provocó la muerte de una niña de solo 12 años, producto del reto viral Blackout Challenge o desafío del apagón de TikTok. ¿Qué aconsejan los especialistas para alejar a los niños de estos retos? Mire. Archie, Naila y Milagros son solo algunos de los nombres de los niños que han fallecido en distintos países tras realizar el mismo y peligroso desafío surgido en TikTok. Son las palabras de la tía de Milagros Soto, una niña de tan solo 12 años que falleció la semana pasada en Argentina, después de que sus amigas la retaran a hacer el Blackout Challenge, algo que la justicia argentina está investigando. También conocido como el desafío del apagón, este es un reto que consiste en aguantar o bloquear la respiración, hasta perder la conciencia y desmayarse. Es hora de que estos peligrosos desafíos lleguen a su fin, que otras familias no experimenten la angustia que nosotros vivimos todos los días. El año pasado, la familia de Naila Anderson, que falleció a sus 10 años en Estados Unidos, presentó una denuncia en contra de la popular plataforma, acusando al algoritmo de TikTok de mostrarle este peligroso desafío a su hija. Sin embargo, esta fue desestimada en tribunales. Una red social mundialmente conocida por sus tendencias virales, que invita a sus usuarios a replicar su contenido. Si bien la mayoría de los videos son inofensivos, algunos pueden resultar fatales. ¿Por qué los niños menores se ven expuestos a estas cosas? El consumo de TikTok en el mundo es gigante, estamos hablando de más de mil millones de cuentas, y si bien la edad mínima para entrar a TikTok es 13 años, hay niños más chicos que la usan o que ven los contenidos replicados que le llegan por otros lados. Desde que estos casos salieron a la luz, la aplicación aseguró que reforzaría el control para eliminar cualquier video relacionado con el Blackout Challenge. TikTok está tomando medidas constantemente para intentar bajar los videos que son virales y peligrosos, pero acá el rol es de los papás. Los papás tienen que estar preocupados de qué contenidos consumen sus hijos. ¿Cómo pueden los papás o tutores impedir que los niños estén expuestos a estos contenidos? Primero, conversar con nuestros hijos e hijas acerca de los peligros de este tipo de retos. En segundo lugar, es importante supervisar el contenido de lo que consumen nuestros hijos, ¿no? Hacer uso de los controles parentales, poder saber quiénes son las amistades que tienen nuestros hijos también en la virtualidad. Retos virales que preocupan y que ahora cobraron a una nueva víctima de solo 12 años en Argentina. Vamos a algo más luminoso. Fue el primer chileno que ganó un Oscar hace una década y ahora buscará su segunda estatuilla bajo su trabajo en Maverick. Estamos hablando de Claudio Miranda, quien ayer obtuvo un importante premio que lo deja, según la prensa de Hollywood, como favoritos en los premios de la Academia, donde lucharía, entre otras películas, con Avatar. 30 años después, 2022 fue testigo del estreno de la segunda parte de la clásica película Top Gun, ahora en su versión moderna y protagonizada por Tom Cruise, con el nombre de Maverick. Una producción cinematográfica que no habría sido posible sin el trabajo de un chileno. Claudio Miranda nació en Valparaíso hace 58 años, pero ha dedicado gran parte de su trayectoria como uno de los más destacados cinematógrafos en Hollywood. Miranda fue el director de fotografía de Maverick, un trabajo que lo llevó este domingo a coronarse como mejor cinematógrafo en los Critics' Choice Awards. Un galardón que hoy lo posiciona, según la prensa de Hollywood, como el favorito para ganar el Oscar en esta categoría. Un premio con el cual ya hizo historia, ya que en 2013 fue el primer chileno que ganó un Oscar como mejor cinematógrafo con la película La Vida de Pi. Una labor por la que ya había estado nominado en 2009 con la película El Curioso Caso de Benjamin Button. Si bien vive desde niño en Estados Unidos, ha mantenido sus vínculos con Chile gracias a su padre, aunque aún no ha llegado a grabar a su país natal, como lo explicó en esta conversación con Cinema Chile. He grabado en todos los lugares a su alrededor, llegando a todos los puntos, Patagonia, Brasil, Perú, todos los lugares cercanos, menos acá. Entonces quizás estoy esperando que consiga un trabajo aquí algún día. ¿El rojo? Además, ha seguido de cerca el trabajo de la dirección en Chile. Creo que los chilenos son muy trabajadores. Me encanta su creatividad. He estado siguiendo a Pablo Larraín, su trabajo y su acercamiento en No, que haya usado esa cámara de video, eso fue maravilloso. Otra producción chilena que llegó lejos. No ganó Oscar, pero sí fue nominada en 2012 a Mejor Película Extranjera, en una década donde Chile ha aparecido con más frecuencia en los premios más importantes del cine mundial. Porque a la estatuilla de Miranda se suma el Oscar a Historia de un oso de Gabriel Osorio y Patricio Scala en 2016, la primera producción chilena que ganó el premio. En este caso, al de Mejor Cortometraje Animado. Un triunfo que Chile repitió dos años después con la película Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio. Mientras que en 2021, el agente topo de Maita Alverdi estuvo en la quina de postulantes al Mejor Documental. Mientras, el director Pablo Larraín y el actor Pedro Pascal ya entraron en las grandes ligas del cine. Este último como protagonista de series como Mandalorian y la recién estrenada The Last of Us. Películas, series, cortos y artistas chilenos que ya abrieron las puertas de Hollywood y que esperan sumar un nuevo Oscar de la mano de Claudio Miranda. Para muchas personas, arrendar es la única opción que tienen al momento de buscar un lugar para vivir. Pero al revisar los requisitos, se percatan que la conformación de su familia o su nacionalidad se pueden transformar en un obstáculo. ¿Cuál es el límite entre el requisito y la discriminación? Que sean dos personas del mismo sexo, no es compatible con el sector. Bueno, y si tú te quedas sin trabajo, y si los niños se enferman, ¿quién sería el responsable de la vienda? Eso es como lo que más golpeaba, o sea, esa pregunta yo creo que no se la hace en un hombre. Y me preguntó, ¿tú eres extranjera? Y yo como, sí. Ah, no, lo que pasa es que yo no arriendo habitaciones de extranjeros. En los últimos años se ha evidenciado una importante alza en el valor de las propiedades en arriendo que en algunos casos llega hasta el 30%, aumento que va de la mano también con los requisitos. Pero ¿cuándo un requisito? ¿Se transforma en discriminación? Como muchas familias, Francisco y su pareja se encontraban en la búsqueda de su casa ideal, una que creyeron encontrar en Providencia. Y yo me contacté con la persona porque la arrienda directo al dueño. Enganchamos súper bien, o sea, muy buena onda. Y yo le dije, no, mira, yo tengo un trabajo estable, más de un año trabajando, mi pareja igual, o sea, él lleva un año en su trabajo también. Y yo digo, él. Y ahí cambió todo, se desconfiguró totalmente. Me dijo, ya, voy a ser violentamente sincero contigo. Mira, lo que pasa es que este sector y la configuración de tu familia, que sean dos personas del mismo sexo, no es compatible con el sector. Porque acá hay niños, acá hay vecinos que son adultos mayores, hay familias. Supuesta discriminación que no quedó solo en palabras, porque tras la conversación con Francisco, el arrendador de esta casa le envió un mensaje por escrito. Buen día, Francisco. Ayer hablamos por la casa Narriendo. Quería informarle que dado el contexto del barrio, con adultos mayores estoy buscando un perfil de grupo familiar distinto al suyo. Barrio tradicional, un barrio de adultos mayores, con niños, con familias. Fuimos al lugar a preguntarles a ellos, a quienes habitan el barrio, qué opinan. Me sorprende, porque soy gay, tengo tres hijos y vivo con mi marido hace 18 años. Porque todos tienen el mismo derecho, somos todo ser humano. Yo no discrimino en absoluto. Puede haber un cierto tipo de discriminación, pero yo creo que porque mucha gente mayor reside acá, entonces tienen otro tipo de pensamiento, pero no por eso está correcto, o sea, debería ser totalmente lo contrario. La situación escaló, Francisco publicó su caso en Twitter, se hizo viral y finalmente llegó a oídos del Departamento de Diversidad e Inclusión de la Municipalidad de Providencia. Condenamos este tipo de discriminaciones de cualquier manera. Otorgar a la víctima en primer lugar una contención y posterior a eso ofrecer los servicios municipales que nosotros tenemos, que es orientación psicológica, orientación y atención legal. Apoyo por parte de la Municipalidad, donde reiteran que en Providencia no hay barrios donde se discrimine por ningún factor personal. Quisimos conocer la versión del arrendador, lo contactamos y esto es lo que nos dijo. Nos estamos comunicando contigo porque estamos haciendo una nota, yo estoy grabando esta llamada, por el caso de un arrendador que quería arrendar tu casa y en la conversación, cuando él te manda los documentos, tú le respondiste que, dado el contexto del barrio, tú estabas buscando un grupo familiar. No tengo nada que conversar al respecto. Pero te quería preguntar, ¿por qué la cosa es discriminación? Entonces quería obviamente tener tu opinión, tu respuesta. No tengo ninguna opinión al respecto. Pero el caso de Francisco no solo causó indignación en las redes sociales, también dio la posibilidad de abrir la discusión sobre otros casos de discriminación a la hora de buscar arriendo. Según las últimas cifras del Banco Central a octubre de 2022, la tasa de interés de los créditos hipotecarios alcanzaron su nivel más alto dentro de los últimos 10 años. Ese es uno de los factores por los cuales es cada vez más difícil comprar una propiedad y que ha llevado a miles de familias a buscar su nuevo hogar a través de un arriendo. Mamá soltera, de dos niños, uno grande de 19 y una chiquita de 11. Vivo sola con ellos y hace más de, yo diría casi un año que empecé en búsqueda de arriendo porque me quería cambiar del barrio donde estaba. ¿Con quién vives tú? ¿Y vives con dos niños y los papás y se hacen cargo? ¿Y te dan pensión? ¿Empiezas a llevar a alguien a vivir contigo? Y generalmente como la pregunta que más dolía era, bueno, ¿y si tú te quedas sin trabajo? ¿Y si los niños se enferman, quién sería el responsable de la vienda? Eso es como lo que más golpeaba. O sea, esa pregunta yo creo que no se la hace en un hombre. Andrea cumplía con los requisitos financieros con un sueldo que superaba cuatro veces el valor del arriendo que buscaba. Aún así se lo rechazaron. Nunca me lo cuestioné. ¿Cuándo caíste en cuenta que te estaban discriminando? Cuando yo me di cuenta cuando llevaba un año buscando departamentos. Y eso no puede ser. Habiendo departamentos disponibles para arrendar, teniendo las condiciones, no se entendía el por qué. Hasta que me dicen, pero si eres mujer, eres sola. Y tienes dos hijos. Y tienes dos hijos. Avisos con requisitos como no se aceptan extranjeros se repiten en las redes sociales. Un obstáculo con el que se encontró Kelly, ingeniera civil que trabaja en un prestigioso centro de innovación universitario y que ya lleva tres años viviendo en Chile. Y me preguntó, a ver, ¿tú eres extranjera? Y yo como, sí. Ah, no, lo que pasa es que yo no arriendo habitaciones a extranjeros. Ya, bueno, y al final, para poder estar donde yo estoy, quien terminaron arrendando fueron mis compañeros chilenos, a los cuales no le pusieron ningún atado. Todo se solucionó en menos de una semana. Tres situaciones que llevan a preguntarse requisitos válidos por parte de los arrendadores o simplemente discriminación. Dentro de los requisitos, se pide en primer lugar que la persona tenga capacidad para poder pagar la renta, que es lo que nosotros buscamos. Por sus creencias, su religión, creo que esos no son factores por los cuales se puede discriminar a alguien. Todo el mundo tenemos derechos fundamentales y estos derechos fundamentales guardan relación con el respeto a la igualdad ante la ley. Entonces, no pueden existir discriminaciones en atención a género, en atención a orientación sexual, ni por ningún otro motivo que no sea objetivo, que no sea legítimo y, por tanto, existe una clara vulneración a las garantías constitucionales. Ante este tipo de casos, se puede interponer un recurso de protección para pedir la revisión nuevamente del postulante, para evitar requisitos que traspasan los límites y se convierten en factores de discriminación cuando el motivo del rechazo es en la nacionalidad, la orientación sexual o la conformación de la familia. Pero que te digan que no, porque eres una persona gay, no, no está bien, no se siente bien. No porque seamos una pareja del mismo sexo, no porque seamos una madre soltera o un padre soltero, son familias distintas a las del resto. No hay que desagregar a las personas, que hay que entender también el trasfondo de esa persona que de pronto es una mamá soltera, un estudiante que viene a pasar un buen momento acá en Chile, que sean un poco más abiertos. Pero tenemos que entender que hay distintos tipos de familias y ya no podemos estar discriminando por familia tradicional o las otras familias. Yo creo que ya ese término deberíamos como eliminarlo de nuestro vocabulario. Bien, pues aprovechamos de recordarle que a partir de estos momentos, 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y tenemos que anunciar que ya está todo listo, ¿cierto? No queda nada, estamos en los descuentos para el Festival del Guaso de Olmué. TVN tiene a todo su equipo técnico desplegado y en la comuna obviamente se preparan para recibir a los visitantes. Mon Laferte va a abrir el certamen este jueves 19 de enero. Tiene que apurarse, todavía quedan entradas disponibles. Cada enero desde 1970 y por cuatro noches, la hermosa localidad de Olmué se vuelve el centro de la música chilena y da y folclor. Todo el país mira el Patagual y este 2023 no será la excepción. Vemos la parrilla y vemos la parrilla que está a un nivel realmente espectacular. Y Beth Vergara y Eduardo Fuentes están listos para la conducción y TVN nuevamente llevará el show a todo Chile. Con harto ánimo, con harto nerviosismo también, pero me encanta que sea así, esta sensación de como de mariposa de la guatita ante un escenario tan histórico, tan relevante. Y en mi caso, un sueño cumplido, así que feliz. Seguramente el viernes y sábado van quedando ahí poquitas entradas para que atinen, para que vayan a la etiquetera, para que compren esas entradas, porque una cosa es verlo por televisión y lo vamos a ver a través de las pantallas de la Televisión Nacional de Chile y otra es vivir la experiencia de estar ahí en el Patagual. Todo comienza este jueves 19 de enero con la presentación de la artista chilena más galardonada del último tiempo. La porteña Mon Laferte, poseedora de cuatro Grammy latinos, se presenta por primera vez en el Patagual. En esta noche inaugural vuelve a los escenarios masivos la precursora del stand-up, Natalini Club. A veces pienso que deberíamos como volver a la cocina. ¿Qué? No, ¿cómo se te ocurre? Después se me quita. Ah, voy a volver. Y cierra la jornada con quienes abrimos esta nota, la banda de cumbia ranchera más importante del país, los muchachos de Yankeewe que son éxito en Spotify. ¡Zúmbale, zúmbale, primo! Este ritmo retumbará fuerte las tierras de la buena carne, las ricas empanadas del pastel de choclo y del mote con huesillo, porque también de eso se trata Olmue, de la hospitalidad del campo chileno. Vamos a hacer un tremendo festival con artistas nacionales, ya sea en el humor, ya sea en el folclor, ya sea en la música andina. Aún quedan entradas en punto ticket para disfrutar, por ejemplo, de la noche del viernes 20 con La Rosa y Red, el humorista Alexis Ortiz y la histórica banda de Iyapu. ¿Qué tal, amigos? Bueno, estamos preparándonos para dar lo mejor de nosotros, una vez más, en ese tremendo festival que es el Festival de Olmue, que nos ha recibido infinidad de veces, que vamos a llevar las mejores canciones. El sábado estará la combo Tortuga y Jones Sister, el domingo, acuarán entre mares Bombo Fica y Santa Feria. Es como un nerviosismo que te provoca de querer hacer lo mejor que nunca. Vienen contando un chiste pelado, hueón, viene la APFU, Asociación de Pelados Furiosos. Los técnicos de TVN ya se instalan mientras Olmue se prepara para recibir a miles que nuevamente llegarán al Patagual para disfrutar de la música, humor y chilenidad. Ya está todo listo para una nueva versión del festival más chileno de todos y por las pantallas de TVN. Eso es el jueves, pero este lunes comenzó la duodécima versión del Congreso Futuro, uno de los eventos de difusión científica más importantes del mundo y que cuenta con más de 100 expositores estará hasta este viernes conectando a la ciudadanía con los temas que nos desafían como sociedad. ¿Se ha imaginado cómo sería el futuro? Un futuro pensando en una mente mucho más abierta. Como algo que nos ayuda a todos. Que no me lo imagino muy bonito porque me lo imagino como tan poblado que no haya tanta naturaleza y de eso lo encuentro triste. El ejercicio de proyectarnos y reflexionar sobre cómo serán nuestras vidas es fundamental para diseñar y construir un futuro mejor. Todos pensamos en lo que viene. Lo hace el cine, lo hace la gente y lo están haciendo los más de 100 expositores internacionales y locales que durante toda esta semana debatirán en una nueva versión del Congreso Futuro. La ley como la conocemos en el ambiente terrestre, marítimo y los otros dominios aéreos tiene que cambiar. No sirve en el espacio, no sirve en el ciberespacio. Estamos viviendo en esos tiempos históricos donde estamos otra vez viendo cómo rediseñar, cómo adaptarnos a este nuevo ambiente. Un rediseño que debe incluir a toda la sociedad y por eso este espacio busca que los grandes temas que estén remeciendo los pilares de nuestro presente lleguen a toda la ciudadanía. Acercamos estos temas complejos a la ciudadanía y nos desplegamos verdad desde Arica a Punta Arena mostrando cosas interesantes, tecnologías que nos pueden ayudar a cambiar nuestro estilo de vida, a mejorarlo. Será un espacio que potencia el diálogo entre los asistentes que permitirá no solo anticiparnos al futuro, sino que ser parte de su construcción. El cuarto evento de difusión científica más importante del mundo, el más importante de América Latina, que trae justamente a Chile los exponentes que están en la vanguardia del pensamiento crítico. Expositores como la cionógrafa Silvia Erd, el cineasta alemán Werner Gershock o el premio Nobel de la Paz Ratan Lal expondrán sus puntos de vista en un espacio de pensamiento crítico para todos. Y donde cada uno de los puntos de vista son importantes, tal como quedó claro en la inauguración del evento. Tenemos que ajustarnos más a estos tiempos. Permítame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen algún NFT? Una persona. ¿Cuántos de ustedes no saben lo que es un non-fungible token? Muy bien, mira. Ahí está. El futuro está presente. Estaba hablando de qué eran los NFT. Los NFT son imágenes que se pueden comprar. Se guarda el NFT, la imagen del NFT que compraste y el nombre abajito. Justamente Tomás es parte de ese futuro del que se hablará por estos días en Teatro Oriente en Providencia y otros tantos puntos del país. Y también puede seguir la transmisión del evento que estará disponible por las plataformas digitales de TVN. A los 95 años de edad murió la actriz italiana Gina Lolo Brigida. Esplendorosa en su momento, por supuesto. Una de las figuras más importantes de la época de oro del cine hollywoodense y quien posiblemente con su fallecimiento cierra la puerta de esos años dorados del cine, del cine europeo también, justo a mediados del siglo pasado. En 1946 terminaba la Segunda Guerra Mundial e iniciaba su vuelo Gina Lolo Brigida. Es impresionante, o sea, es una belleza impresionante más allá de la época. Belleza sumada al talento con los que la Lolo supo incrementar su fama a nivel planetario, dividiendo sus trabajos entre el cine italiano y el hollywoodense y compartiéndose con leyendas como Humphrey Bogart o Tony Curtis y un joven Burl Lancaster en Trapeze de 1956. Un acuerdo, no sé, de mi papá que le llamaba tanto la atención que apareciera, por ejemplo, las películas en el agua. Eso era... Entre la década del 30, de hecho, hasta fines de los 60, existió en el cine estadounidense el llamado Código Haze, normas que prohibían mostrar desnudos crímenes o uso de drogas, pero estrellas como Gina Lolo Brigida sabían sortear esa barrera. Estoy pensando en Hitchcock, todo el lío que le hicieron por aquella escena de la ducha porque no podía verse nada y llegaban estas películas y mostraban muchísimo más que eso y Gina era una de ellas. La Dona Pubella del Mundo, como la bautizó una de sus películas de 1956, también estuvo en Chile y se quedó en el segundo piso suite presidencial del Hotel O'Higgins, invitada como jurado del Festival de Viña del año 78. Gina Lolo Brigida, un saludo afectuoso a todo el público chileno. Donde no solo el beso de Vodanovic marcó esos días festivaleros. Muy bien, Gina, en nombre de la Quinta Vergara puedo darte un beso. También su exposición fotográfica presentada por ella misma en una sala viña marina. Esto es Roma, el coloseo, la pasta, es un gato. Con varios romances por lo que dejaba ver la prensa de entonces, se casó en 1949 y tuvo su primer hijo. La relación no perduró y bullado fue en 2010 otro matrimonio con un empresario español, 34 años menor, que la estafó y del que tras un largo proceso pudo obtener la nulidad vaticana firmada por el mismísimo Papa Francisco. También tuvo problemas con los hijos que quisieron declarar la interdita para obtener su fortuna. O sea, es bien triste eso. En septiembre, una caída casera le provocó una fractura de fémur, pero se mantenía ella en absoluta actividad. Ciertamente no en el cine, pero estaba bastante activa, incluso en política. Y en septiembre pasado también y ya con 95 años fue candidata nada menos que a senadora en la lista Italia Soberana y Popular junto al Partido Comunista. Pero a poco andar todo llegaría a su fin. La versaliera los ha dejado, comunicó su hijo aludiendo a su apudo de legionaria y soldada para contar al mundo que Gina Lolo Brigida había muerto. Este es como una época, como se dice una época. De la época de oro del cine hollywoodense nada menos que cierra a sus 95 años de edad Gina Lolo Brigida, otra gigante surgida de un pueblo de la Italia profunda. De vuelta en nuestro país, asesinó a tres personas en los últimos 15 años. Su última víctima fue un joven estudiante que era buscado hace días por su familia. El denominado descuartizador de puntarenas confesó un nuevo crimen que habría consumado mientras estaba en libertad vigilada. Había sido condenado por otros dos homicidios. Era buscado intensamente por redes sociales cuando nadie pensaba lo peor. Roberto Verdugo Vargas, de 21 años, salió de su casa el viernes para ir a una discoteca en puntarenas, sin embargo, nunca volvió. El joven fue asesinado y desmembrado en un crimen que hasta ahora tiene más dudas que certezas. Excelente hijo de primero hasta segundo universidad que llegó que faltaban dos años para terminar su carrera y poder tener su título de contador auditor. Nadie se esperaba algo así y algo tan atroz. Es terrible. Empezaron una campaña de búsqueda y a los dos días después nos enteramos que el cuerpo del chico que habían descuartizado era él. Poco se sabe de aquella noche. Testigos aseguran que tras salir de la discoteca el joven tomó un taxi que lo dejó cuadras antes de su casa. Camino a su vivienda encontró la muerte. Se habían realizado cortes al menos por lo menos la primera información que se ha recibido por parte de la 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 a exigir justicia. Apoyar para que esta persona la dejen para siempre ahí donde la cárcel. Y tenemos que pedir justicia por él y por todos nuestros hijos por la juventud porque están pasando cosas muy fuertes. Nos causa mucho dolor que en nuestra región pase eso que nuestros jóvenes no estén seguros que tengamos hijos que se ven expuestos a esta delincuencia. El autor del macabro crimen está confeso. Se trata de Adalio Mancilla Quintamán quien registra dos condenas por homicidio. La primera de ellas el 2009 cuando era menor de edad. La segunda el 2015 aquella vez fue sentenciado a 10 años de cárcel. Sin embargo en noviembre de 2021 recibió el beneficio de libertad condicional. Este caso que lamentamos profundamente viene a poner nuevamente en discusión como nosotros también desde el Estado desde todos los poderes del Estado tenemos en el fondo las condiciones suficientes para poder seguir adelante con los procesos de libertad condicional. Un compadre que debería haber estado preso más de 10 años que le habían tirado por matar a dos personas terminó con el sueño de mi hijo y el sueño de nosotros. Bajo esta medida habría consumado su tercer asesinato en menos de 15 años. Los expertos analizan el perfil psicológico de quien ha conmocionado a la comunidad. Aparece la alevosía aparece el ensañamiento aparece un nivel de sadismo que es propio justamente de lo que nosotros denominamos delincuentes seriales. En los tres casos hubo el uso de un arma blanca y sobre todo en este último caso donde además hubo muchas lesiones muchas heridas. Este miércoles se le imputarán cargos como autor de uno de los crímenes más horrendos y despiadados cometidos en Magallanes. Y ¡Gracias! Gracias.